Bueno, el significado espiritual que estamos celebrando el día de nuestra ciudad, el día de nuestro partido, y hemos estado dando gracias a Dios, porque Dios es el Padre de todos. Entonces, alabándole por pertenecer a esta ciudad y dándole gracias por todo lo que la ciudad va construyendo cada día. ¿La bendición a nuevos móviles? La bendición a nuevos móviles es, bueno, dar la presencia de Dios a este nuevo servicio para el bien de la comunidad. Vivimos una parroquia completa, llena, abarrotada. ¿Le gustaría que siempre fuera así? Bueno, Dios no obliga a sus hijos a venir. Me pareció ver que los hijos sintieron la necesidad de acudir a la casa del Padre para alabarle y para darle gracias. ¿Qué se le dice a la familia de José Cepas, Padre? Que sigamos adelante. José Cepas tiene muchos valores y hay que hacerlos explotar, porque Dios nos los ha regalado no para enterrarlos, sino para ponerlos al servicio de los demás. Hoy cuando se cumple un nuevo aniversario se recuerda a figuras de la Iglesia Católica como el Padre Feldman, un trabajador de esta región. Sin duda, él fue una de las piedras fundamentales en cuanto a la fe de esta ciudad. El otro día se, digamos, se reinauguró una parroquia con el nombre del flamante Santo Cura Brochero. Bueno, todavía no está. Está puesta la piedra fundamental para que en el futuro llegue a ser parroquia. Pero es ser adelantarse un poquito, ¿no? Espero que así sea, ¿no? Sería una gran oportunidad. Una bendición para todos nuestros felices. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe a todos y los comparto la alegría hoy de José Cepas. Gracias.